Bien. Continuamos. ¿Ok? La duda, ya decíamos, ¿no? Dudo de todo. Dudo hasta de que mi corteza sea fiel, digamos. Pero no dudo por joder, digamos, porque yo quiero dudar. Dudo porque quiero pensar. ¿Ya? Quiero pensar. No dudo por nada. Dudo porque quiero pensar sobre las cosas. ¿Sí? ¿Sí? Esa es una característica. A ver, ¿quién quiere hacer la estrella? Ya. Eso es. Quiero un poquito que quede claro. ¿Por qué dudamos, no? O sea, tiene que haber una coherencia. La lógica del nacionalismo es que no es incoherente. Sino que, además de lógico, no te va a decir incoherencia. Te va a decir, te va a explicar qué es lo que pasa. Y no te va a decir por decir. ¿Listo? Bueno, yo lo voy a leer para avanzar. Existo yo en este mundo si es que pienso eso. Porque al final quedaré yo y mi razón. ¿Qué dice eso? ¿Qué dice eso? ¿Existo solo yo en este mundo si es que pienso? Porque al final, puede tener razón eso. Al final de una vida, ustedes van a quedar ustedes o terminan primero ustedes. ¿Qué es terminar la existencia misma de ustedes ante la muerte? ¿Qué sucede? O muere su pareja primero o ustedes mueren. Pero entre tantos ustedes van a existir con su pensamiento, aunque su pareja no esté con ustedes, ustedes van a seguir con su pensamiento, con su razón. Entonces, es algo lógico, sí. Claro, porque yo puedo vivir más o puedo vivir menos, pero vivo conforme a la razón que tengo. O sea, vivo con mi razón. Esa es parte de lo que es lo racional. Y aquí un poquito es la facultad que nos permite pensar, reflexionar. Esto es para todo, chicos. Hay que pensar de todo. ¿Ya? Todas las cosas que suceden no admitan nada como cierto. ¿Está? ¿En qué sentido les digo? Hasta como yo cuestiono todo, pero cuestiono para buscar, pensar. Ejemplo, puede ser otro ejemplo acerca de la pobreza. Es un tema muy, muy debatido de la pobreza. ¿Por qué hay pobreza? Uno dice, no, es pobreza mental. El tipo no tiene idea para hacer plata. Ok, otros dicen, es pobreza material en donde el país, el país no ofrece oportunidades al sujeto para que pueda llevar una vida digna. Ok, bien, pensamos sobre esas dos cosas. Porque cada uno de ellos tiene cierto grado de razón. ¿O no? Puede ser que el tipo no haya estudiado o no sea muy aplicado en lo que hace y, por lo tanto, nadie requiere sus servicios. ¿Cierto? Entonces, puede ser. O también si las condiciones económicas de un país no son favorables para el sujeto o el individuo. ¿Qué sucede? Ah, puede ser otro factor que hace que la gente sea pobre. ¿No? Pero es un tema debatido. Ok, pero es para pensar. ¿Bien? Bueno, ya los métodos ya hemos descrito de manera oral o verbal, digamos, de la seguridad, ¿no? Dudo de todo. Yo les decía, dudo hasta de mi pareja, si me es fiel o no. Dudo de ella, dudo de él. Pero no dudo, pues, para molestarlo, ¿no? Dudo porque quiero pensar o confirmar si es fiel. O encontrar la verdad. Si es fiel, encontrar la verdad. De verdad, ok, creo en ella, ¿cierto? Entonces, parte de eso es encontrar también la verdad. Dividir las dificultades y la complejidad. Eso también lo hacemos, ¿no? Esos son los grados de conocimiento. El conocimiento básico, digamos, es infiel un pensamiento, una razón, ok. Grado básico tiene muchas amigas o muchos amigos. Es un grado básico, ¿no? O sea, a mera observación quiere deducir, generalizar que de verdad es infiel. Entonces, no es un grado básico, ok. Pero ya el racionalista divide esas, su capacidad de pensamiento, ¿cierto? Y aquí un poquito, por componer ordenadamente de lo simple a lo más complejo, este se va formando junto con su pensamiento, con su grado de pensamiento de razón, ¿ya? O sea, ¿qué dice? A ver, si hay pobreza, hay pobreza porque la gente no estudió. Bien, ok, es un grado de pobreza. Otro grado de pobreza, más hijos. Y más hijos, ¿qué significa mayores gastos o costos, lo que ustedes quieran llamarle? Y mayores gastos o costos, mayor pobreza o carencia de, vamos a decirle, de vida, de nivel de vida, le llaman. No, nivel de vida es cómo el sujeto se sostiene. O sea, tiene casa, tiene alimento, tiene, tiene dónde, dónde vivir, ¿no? Tiene cómo para alimentarse, ok. Bien, eso va a lo más complejo en términos de pobreza o también vamos a hablar más tarde de riqueza, ¿no? Realizar enumeraciones integrales y sin omitir nada. Esta es ya poca, analizar todas las variables, todas las cosas que suceden, ¿no? Y ponerlas en las matemáticas. Por ejemplo, la variable que nos decía Marilyn era sobre cómo puedo, cuándo es la probabilidad de que yo conquiste su corazón, de ella, dice, ¿no? Ok, esa variable puede ser medible, ¿de acuerdo? Ustedes saben a la acción, ¿no? Mientras mayor acción realice, es más probable que suceda que sí logre conquistarlo. O sea, es obvio, pero ya no es muy teórico, sino algo más práctico porque aplica a la matemática, ¿no? En la estadística o... En matemáticas son fórmulas y estadísticas es un conteo. Es un conteo nada más, para que se den cuenta. Bien, aquí está un poquito desglosado. ¿Cuánto ustedes se divierten con eso, no? Es lo que hemos explicado. Lo explique el método cartesiano. Bueno, también ya lo hemos explicado con el ejemplo de la oferta y la... Perdón. Era la demanda y el precio de la demanda, el precio del producto, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Ok, eso es lo que él estableció, ¿no? Que lo verdadero puede someterse a prueba a través de la razón, que es, pues, de la matemática, ¿verdad? Incluso ustedes van a ver que todo en la salud es matemática, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quién sabe cómo dicen que tenemos, cómo dicen, miles de millones de neuronas, miles de millones de glóbulos rojos, blancos, articulaciones? ¿Quién sabe? ¿Cómo lo habrán dicho? ¿Habrán descontado cada vena del cuerpo? Puede ser. Pero, tal vez han inducido que entre cada parte del cuerpo hay articulaciones, hay sangre, hay hueso, una porción de sangre, hueso. Entonces, yo tomo de una mano toda la sangre y veo cuánto, puedo decir, cuánto tiene esta porción de mano, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cuánto tengo de esta porción de mano en sangre, en hueso, en, en qué le llamo, pues, en carne también? Y deduzco el mismo pedacito para este pedazo, ¿no? Y otro pedazo acá, digamos, entonces, deduzco, deduzco y voy deduciendo todo el cuerpo y la masa del cuerpo conforme a ese volumen o ese peso y deduzco que tantos, tantas articulaciones o kilómetros de articulaciones, entonces, hay en un cuerpo. Esto puede ser, eso es lo que yo, eh, con el razonamiento estoy deduciendo, estoy, eh, va de lo, de lo específico a lo general. Acuérdense, en base a esas variables pequeñas, puedo decir que hay tantas articulaciones, tanta masa corpórea, le dicen, o sea, eso le llaman kilos. A ver, ¿en cuántos kilos está distribuido el cuerpo en, en grasa, en carne, en músculo, en músculo o, podemos decir, huesos, cuánta masa ósea, ¿no? Y ahí, y ahí sacaron las, las medidas que son la osteoporosis, ¿no? La osteoporosis es la carencia de masa ósea, o sea, de, de, de los huesos, la carencia de, del calcio en los huesos. ¿Qué quiere decir? Todos tenemos nivel de calcio de setenta por ciento. Quizás no, eso es de nuestro cuerpo. Eh, hay otros que van perdiendo, van perdiendo, ¿qué sucedió? Eh, por lógica, matemática, eh, carencia de, de calcio, masa ósea. ¿Qué sucede? Eh, está pareciendo una enfermedad, ¿no? Entonces, eso podemos decir que hemos deducido una enfermedad. O sea, hemos dicho que hay, eh, estas enfermedades en base a las matemáticas, ¿no? Claro, entonces, eso es evidente. Por eso, se basa en la intuición. Yo intuyo, o sea, yo pienso que por, o sea, por, por lo que se ve, puedo deducir si mi masa muscular está aumentando o está disminuyendo, ¿no? ¿No? Ok. Para ver si uno es fuerte o, o es débil. Y aquí hay un poquito, ya un resumen de lo que hemos hablado, la existencia de Dios, del mundo, ¿no? Duda de todo. Pero duda, no por, no por nada, sino por pensar. Al, al racionalista le gusta pensar. Bien, ¿quiénes quieren hacer acá mi estrella? Ya. ¿Cuáles son los principios? Bien, eh, un juicio formulado y bien fundado. Ok, ese es algo, eh, lógico, porque eh, no puedo hacer juicios que no tengan sentido, ya, porque no sirve la mente para, para pensar, es como, hay un pensamiento que no me gusta de, de, de las personas que tienen la tendencia, a pensar que todos me van a joder, me van a molestar, me van a perjudicar. No creo eso. No creo porque la gente está para ayudar. Ok. Yo les mismo, les, lo mismo les digo a un profesor, digamos, que es difícil. No creo que el profesor esté para molestar, no creo. El que, el que piense que, que es por molestarlo, digamos, que, que dice, ese es un pensamiento bastante superficial, yo digo, es un pensamiento básico. Pensar que el profesor solo es para joder, para molestar, no, no creo eso. Si pensamos, ¿cuál es la intención del individuo? O sea, un pensamiento un poquito más arriba. ¿Qué, qué piensa el, del sujeto? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué es lo que quiere del, del, del curso de, de, de lo que yo estoy acá, digamos? ¿Qué es lo que quiere? Yo he visto, pues, él pregunta, pregunten, chicos, pregunten, dice el profesor Roberto, ¿no? Y nos preguntan. Bueno, ante la lógica de no preguntar, podemos decir, no hubo una comprensión, o quizás haya miedo, quizás me pueden ridiculizar, creo que no. Entonces, infinidad de variables que podemos deducir, si, si, cuál será la causa, ¿no? Pero, eh, hay que encontrar la razón de los hechos sociales, que, qué es lo que está pasando, ¿no? En base a, vamos a decir, cualquier, cualquier cosa que ustedes están pasando. Bueno, ahora están pasando muchas personas, bastantes problemas económicos de salud. Y vamos a decir, ¿por qué entonces? Eso, eso puede ser una buena pregunta. ¿Por qué las personas, eh, no logran, digamos, estudiar, hacer las cosas, asistir a clases, preguntar, ¿no? ¿Por qué? Yo, podemos, podemos hallar la raíz, porque el profesor siempre pregunta, no sé por qué siempre se inscriben y después retiran, me dice a mí, al final, ¿por qué? Puede ser, puede ser, o sea, pensando, eh, el individuo quizás, eh, como el hombre es irresponsable siempre en algún sentido, en alguna cosa de su vida, siempre el hombre es irresponsable, parte de sus debilidades, esa, como el hombre es irresponsable en, en su salud, su salud va a afectar a su economía, a su estudio, a su familia, va a afectar, si quieren ustedes a sus hijos, o a todos afecta, ahí ese es un pensamiento más elevado, que poder explicar por qué las personas, por qué las personas, ustedes pueden explicar, por qué las personas no logran o tienen muchos problemas, por qué, por qué no están, por qué no cumplen, bueno, esa es la razón, porque la irresponsabilidad de un familiar afecta a toda la familia. Entonces, entonces, es algo entendible, entonces, yo no tengo por qué enojarme, por eso se enoja, por qué no estudian, yo no tengo por qué enojarme, no tendría que enojarme, porque sé que el hombre tiene su debilidad en algún grado y es inconsciente en algún sentido, no hace lo que debe hacer, entonces eso le afecta, y eso afecta a todas las cosas, ¿no? Correcto, eso podemos deducir como los atributos, las propiedades esenciales, ahí está, eso es lo que Dios les decía, el referido a lo que ustedes piensen y pueden extender ese pensamiento, digamos, si me afecta, que yo no cuide mi salud va a afectar, no, no eso me va a afectar a mí, me va a afectar a toda mi familia, incluso me va a afectar más allá de mi familia, ¿no? Eso es algo más profundo, ¿no? Y tiene que ver con la naturaleza, los divinos, las representaciones sensibles, ok, eso podríamos decirle, qué tan consciente soy de la realidad, qué tan consciente soy de las acciones que realizo, no me parece coherente criticar al hombre por su debilidad, sabemos que el hombre tiene debilidades, todos, y por su debilidad el hombre es criticado, es injuriado, es insultado, es hasta golpeado, maltratado, infamado, todo lo que ustedes quieran, por sus debilidades, ¿sí? Porque incluso podríamos decir que yo no tengo por qué enojarme con nadie, o sea, yo no tengo por qué enojarme con nadie, porque sé la debilidad de los hombres, ¿no? Solo hay que encontrarlas para no enojarse, porque ustedes se enojan de nada, yo sabía enojar de nada, pero pensé, ah, ya, pensemos un poco eso, porque no creo que enojarse vaya a resolver algún problema, ¿no? ¿Qué haces? Eso sí va a resolver el problema, ¿ok? O cualquier cosa. Las consecuencias filosóficas, bien, esto puso en evidencia, o sea, puso más énfasis en la evidencia, analiza los hechos, bien, deduce, o sea, va a decir, ah, puede ser esto, puede ser lo otro, ¿no? Y comprueba si es eso, ¿no? Ahí está, bien bonito esa parte. Ya la conclusión es igual a las consecuencias que hizo, y el empirismo, uff, nos falta todavía, ¿no? Bien, el empirismo, ya hemos visto este tema en la primera unidad, que era los problemas del conocimiento, que era el conocimiento que cree en su experiencia, o sea, ya no el que se basa en lo que experimenta, sino en lo que piensa de la experiencia, ¿sí? Y, a ver, resumiendo con mi chanchullo, a ver, conocimiento, bien, en esta parte, el empirismo también tiene algo racional. Estamos evolucionando del racionalismo al empirismo, de la razón a la experiencia. Estamos evolucionando, esto es una evolución, porque el renacimiento, otra vez se está naciendo, entonces, igualito, el pensamiento crece como una persona, se va desarrollando, y evoluciona a un grado más alto todavía. Es igualito el pensamiento, ¿no? Para que les quede claro. Bien, en los hombres más destacados, ya tenemos a John Luke, no, Juan, Juan Luke, Juan. Bien, lo que se basaba más en John Luke, su conocimiento puramente en los hechos. O sea, no, no pienso más allá de lo que veo. Esa es la afirmación un poco más básica, pero tiene su poder cuando nos explica él que la base del conocimiento está en los hechos, en las condiciones, porque de esto un poquito va más allá de como el materialista, dice. Les muestro el ejemplo de la material que es un cargador, ¿no? Pero él no va a pensar así, va a pensar. Yo puedo decir que la gente es pobre de acuerdo a cómo lo veo, cómo es. Es pobre porque carece de una buena ropa. Es pobre porque se compra autos chinos. Ok, porque lo barato le cuesta ahora, pero después no le cuesta más. Porque ese auto se va a arruinar en muy poco tiempo, o sea, y genera más pobreza, ¿no? No genera ingresos, pero eso va a decir, es lo que los hechos me dan, me dan las razones. Él va a decir, le dan el conocimiento. Bien, ya después George Berkeley, ya él un poquito más se entra en el pensamiento, más allá de eso que ve. Ese le llaman el príncipe nociológico. Nociológico, pensamiento. Pensamiento aplicado a la realidad. O sea, los objetos no están fuera de un espíritu. O sea, todos los objetos tienen un espíritu, tienen una trascendencia del conocimiento, ¿sí? Vamos a poner, a ver, un plato de comida, ¿no? Trasciende, digamos, ustedes ven un plato de comida. Vamos a poner un bajadito, un pique. Sí, cuando invitan, creo que la retiro la que no quieren invitar. ¿Cómo la retiro a estas alturas? Yo jamás he retirado la materia. Me aplacé, pero me hice responsable y dije que se quede ahí ese rojo. No voy a retirar porque eso me va a hacer dar cuenta de que tengo que esforzarme más. Entonces, ese es algo honesto, la verdad. Pues yo nunca retiro, la verdad. Para expresar no estar enfocado en retirarme, sino más bien pasarlo. Ya, para que un poquito les inspira, ¿no? Yo, yo, me avino anular un examen en otra materia por el tiempo. Bueno, a esas alturas. Menor al examen por el tiempo, ok. Pero no la retiro. O sea, sí voy a seguir. Entonces, me falta todavía. Que tengo 75% de probabilidad de aprobarte. Entonces, no puedo. Bien. Es de acuerdo al pensamiento, vamos a decir acá, experimental de una persona. Ya, eso vamos a poner como ejemplo. Yo, que yo tengo la experiencia de que cuando yo no tengo la intención de retirarme de la batalla, continúo hasta el final y la paso. Entonces, tengo la experiencia de que sí voy a hacer hasta aprobar. Pero hay otra persona que no tiene, pues, ese pensamiento. O sea, esa experiencia con pensamiento de que, oh, me va a ir igual que, que me fue como la anterior. Y me va a ir así, igualito. No, no creo que voy a poder. ¿Qué solución o qué pensamiento se va a producir frente a esa afirmación? ¿Ninguna? ¿Ninguna? ¿Por qué? Porque, o sea, no, no estaba queriendo pensar qué oportunidad puede tener, ¿no? O sea, prefiere, bueno, el tiempo ahí juega muy, muy importante el tiempo. Las personas se juegan mucho el tiempo en las materias. Incluso, de acuerdo al tiempo, que salen profesionales o no, pues, van a, eso va a influir porque quizás su familia se enferme, alguien se ponga mal, la economía quizás descienda, y tengan que trabajar, y no termina de estudiar al final. Evito, o sea, no se juega el tiempo, se juega en la materia, ¿ya? No se juega en la materia, se juega en el tiempo, ¿sí? Se juega en el tiempo, el tiempo en que están pasando la materia. Por eso es algo muy delicado retirar. No pienso que sea correcto. En ensayo de entendimiento humano, bien, este es más aplicado a lo del pensamiento y la experiencia, ¿ya? El otro era basado solo en la experiencia, experiencia, y no en el pensamiento que yo tenía de John Luke, este de, de este amigo, a ver, de John Berkeley. No sé por qué este está acá. En el pensamiento de John Luke, eso va a ser lo más esencial, ¿listo, chicos? Ya, ok. En el de Berkeley ya, él piensa un poco más acerca de el conocimiento que me hizo y me dio esa experiencia, ¿no? Ya no es como el, el, el experimental objetivo que era John Luke. Él solo pensaba, eso nomás es, y así nomás va a ser, ¿no? Entonces, este ya un poquito piensa, ¿cómo puede ser esa experiencia? Y el Hume, ya, a pesar de pensar, él va a dar ideas, unas, aparte de esa experiencia. Va a tener, por ejemplo, me la hizo, no sé cuál, digamos, tal cual, me hizo con otro, con culano. ¿Y qué sucede? Voy a tener ideas de, quizás, pues, cómo tener una mejor relación, ¿no? O sea, va a dar más ideas de esa experiencia. Y no solo va a pensar y se va a quedar con el pensamiento de que tengo que escoger la mejor, no. Aparte, tengo que tener otras ideas que me aseguren el conocimiento, me aseguren una situación, ¿no? Bien, ¿cómo surge el empirismo? Ya ustedes un poquito lo, se divierten, lo más sobresaliente, bueno, era la, esto puede ser una pregunta especial. Se basa en la, en la practicidad, en la posibilidad del hecho, en lo hecho real. Páctico es real, ¿ya? Esos hechos reales, ¿no? Para que quede claro. ¿Cuáles ideas generales que identifican al pensamiento? Hay este otro, es otra pregunta especial, que, esto de ustedes, investiguenlo ya. ¿Quién fue el que dijo sobre la tabla rasa? ¿Quién fue el sujeto que mencionó la tabla rasa? Pregunta especial. Ahí está Ana Macorales, ¿se acuerda, grupo? ¿Quién fue el autor de la tabla rasa? Que dijo, la mente es una hoja en blanco. O sea, no tenemos conocimiento. Venimos al mundo sin conocimiento. O sea, y todo se deduce de la experiencia, ¿no? Esa es, pues, pregunta especial, grupo. Bien, y la experiencia del conocimiento, las ideas, bueno, esta es otra característica porque estamos en los aspectos, las características, las cualidades que ve un empírico, o sea, un filósofo experimental, ¿ya? Que experimenta los hechos, que se basa más en los hechos, ¿no? Que en la razón. ¿Cuáles son los argumentos más destacados del empírico, lo que ya no? Bueno, ahí ya, este, las experiencias y conocimientos, ideas, origen del conocimiento, aquí, a ver, lo que ya no, John Luke. ¿Quién era primero? Sí, John Luke, proponía, pero era, yo les decía que era un pensamiento más básico, porque es más experimental, ¿no? Ya solo la experiencia nomás me pinta conocimiento, ¿sí? Esa es la que él proponía, a ver, ¿dónde está? De la experiencia nomás, genero conocimiento, ¿no? Y él proponía la sustancia, esto puede ser también pregunta especial, chicos, ¿ya? Mucho cuidado. Ok, experiencia, percepción, no implica percepción. Bien. Explique los hechos más sobresalientes allá. Esto puede ser también otra pregunta especial, que es, si lo percibo que en verdad existe, es verdadero, si no, no es verdad. Es un juicio, ¿ya? Ya vamos a entrar en los juicios, es, o sea, puras palabras, en realidad, sobre la realidad. Ya no nos definimos por los hechos, sino por la realidad. Ya nos estamos acercando a lo que es el idealismo. Por eso es que cada autor va a ir en grado, alguno va a irse más al idealismo. Desde el empiezo era bastante objetivo, pero después nos volvemos muy subjetivos, ¿sí? Por eso ya están diciendo, si lo percibo es que en verdad existe, si no, no es verdad. ¿Qué significa eso? Si tuve la experiencia, ¿no? De algo, eso pues porque es verdad. Si no tuve esa experiencia, no existe para nada. Eso es algo muy radical. Si yo gané plata siempre así como yo gano, esa es la manera de ganar plata. No cambia el negocio, ¿no? Hay unos padres que son así. Se acostumbran a la forma de ganar dinero y todos no creen en otra manera de ganar dinero. Entonces es bastante empirista, o sea, experimentar. No se atreve a experimentar lo otro, digamos. No piensa en experimentar otras cosas, ¿sí? Porque se basa en esta variable, que es la acción. La acción que toman las condiciones sobre mí, sobre mis sentidos, sobre las sensaciones, que es eso, o sobre mis sentimientos. Eso es lo que me da el conocimiento, el origen de mis conocimientos, ¿no? La realidad exterior es lo que me dan las ideas. Y por eso es algo muy básico, pero ya comenzó el empirismo. Por eso es el padre del empirismo. Y de ahí evolucionó con los demás autores. ¿Cuáles son los principios o máximas de las categorías del pensamiento? De Berkeley, este ya es un poquito más al pensamiento, al idealismo. Los objetos, los objetos, todos los objetos tienen un espíritu. Porque un objeto fue construido por un espíritu. Es raro eso. Porque un objeto fue construido por un espíritu. El espíritu es la voluntad del hombre. ¿Ya? Es la voluntad del hombre. Lo toman así. O sea, yo creé, digamos. Si yo veo una de estas galletitas, me encantan a mí, la verdad. Yo creé estas galletas. Yo creo que estas galletas tienen un espíritu. Que las hizo. Las hizo un espíritu. O sea, un hombre. La voluntad de un hombre lo hizo. Por eso lo tengo acá. Es lo que nos dice. Por eso se va a responde un poco más a lo metafísico. Que es el conocimiento más allá de lo que se puede ver. Y está más allá de lo físico, metafísico. Pero aquí está mi chanchullo, pero ya les deletré los demás. Que es las características. Ven, aquí están los tres reyes magos. Luke, Berkeley y Hume. ¿No? Hume tiene una característica más profunda todavía, chicos. Incluso, cuando uno hace pensar de verdad, me hace dolor de la cabeza como él lo explica. Hume no cree que son experiencias. No cree que son experiencias. Esta realidad que yo veo no es experiencia. O sea, es impresión. ¿Ya? Es una impresión. Es una imagen. Este cuerpo carnal, terrenal, como lo llaman los religiosos mundanos. Es una impresión. Es una impresión de mis ideas. El cuerpo es una idea. Y yo le doy la impresión de un cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no tengo esa impresión, esa imagen del cuerpo, no puedo imaginarme un cuerpo. No puedo saber si de verdad hay un cuerpo. Entonces, para que entendamos, eso es lo que dice Hume. O sea, porque es un poco más complejo. Bueno, son bastante humanistas, la verdad, todos. Por eso son sus características. Y ya entramos al idealismo. Bueno, a ver si se nos corta. Creo que no llegaremos, chicos. No sé, a ver. Demos un minuto. Si nos vemos mañana, ¿no, chicos? ¿Vamos? O lo acabamos hoy. Mañana, porfa. Mucho dolor. ¿Vamos? ¿Quiénes existen? Acabamos que dejaron existir cinco. Disculpe. ¿Va a pasar el avance hasta el momento que hicimos al grupo? Si acabamos hoy, lo mando hoy. Si acabamos mañana, lo mando. La condición es acabar y reaccionar. Si no terminamos, no envío nada. A ustedes, es absoluto. Era para ir estudiando, digamos, hasta donde estamos haciéndolo ahora. Pero bueno, está bien. Por eso les pregunto. Si acabamos hoy, hoy se los envío. Pero si no terminamos ni hoy, ni mañana, mañana se los envío. No podemos enviárselo si no terminamos. Mañana a las siete sería, ¿no? Bueno, tendrían que estar por lo menos, porque no me gusta poco público. De hecho, yo renuncié a la alcintiatura porque no existían estudiantes. Había dos en epistemología. O sea, después de esta materia viene epistemología. Yo estaba en epistemología dando originatura, pero me cansé porque no había puro. O sea, a mí me cuesta otra oportunidad porque yo puedo aprovechar mi tiempo para ganar plata. Vamos a hacer otro trabajo. Ok. No sé. Depende de haber grupo. Vamos. Solo existieron dos que me dijeron ahorita. ¿Quién más? Vamos, María de los Ángeles. Una semana a siete o más temprano. No sé, la verdad, a las ocho sería. Bueno, avancemos un poquito más. A ver si lo intentamos, ¿no? A las y media, por lo menos. Sí, sí. A las ocho y media. No les he visto menos de las nueve, ¿ya? Pero vamos a caballar porque vamos a caballar. Vamos a creer que vamos a caballar. Con calidad. Bien, ¿qué es el idealismo, ya no? Ya entramos un terreno un poco más, más hermoso que es las ideas, la imaginación. Porque esa es la cualidad de un espíritu, de la, el espíritu, la voluntad del hombre genera ideas. ¿Listo? ¿Y en qué se basa? Este es mi chanchullo. Que la idea, ¿sí? Con sus representantes, pero estos no son los que nos interesan ahorita, son otros. Entonces, la idea tiene una conciencia, es decir, una existencia. Es una existencia real, pero también existió en el hombre que generó ideas. Ahí está mostrando, ¿ya? El principio del ser conocer permite el conocimiento y el mundo de las ideas. Lo objetivo y lo subjetivo. Este idealismo, vamos a empezar también, el idealismo empieza con un poco objetivo. Todos empiezan objetivamente. Nadie empieza desde lo subjetivo, porque el hombre, hasta que no lo ve, no lo cree. Incluso hay afirmaciones, ojos que no ven, corazón que no siente. Si yo no lo vi, no, o sea, no tengo ni una idea de eso. No tengo idea de qué es eso. Esa es una de las bases, igual vamos a decir ya, del idealismo. El idealismo, esta es una evolución del racionalismo. Ya no solo pensamos, generamos ideas, o sea, generamos más, más pensamiento, ¿no? O sea, de eso va un poco más complejo. Aquí ya se va a introducir con la conciencia. Ya no le va a llamar, digamos, ya no es metafísico, es conciencia. Es algo del hombre propio, o sea. ¿A qué le llamas metafísica? ¿A qué le llamas conocimiento más allá de la física? Más allá de lo que puedes ver, si solo ves al hombre, el hombre nomás genera ideas. ¿Dónde más ves? No ves nada más. Entonces eso nos dice que lo primario es la conciencia. Si el hombre es consciente de, vamos a decir, de lo que le pasa. Si el hombre es pobre, es consciente y tiene ideas de lo que le hace pobre, entonces puede cambiar. Pero si no tiene ni idea de lo que puede hacer, entonces ¿cómo va a cambiar? Va a seguir así, ¿verdad? Y lo secundario es la materia, ya no dicen, no, no, la materia. Después viene la materia, primero la idea. Lo ideal es lo superior. Nos dicen con Emanuel Kant y Hegel, ya. Ya en los idealismos, aquí hay una comparación, ¿no? Para que ustedes se den cuenta, de George Hegel y Kant, ¿no? Los dos tienen la misma figura de que el conocimiento son solo ideas. Pero la diferencia está en que uno trasciende al otro y no trasciende. O sea, una idea, por ejemplo, las ideas, como son objetivas, también subjetivas. Van a haber idealismo objetivo y subjetivo. En el subjetivo está Hegel y en el objetivo está Emanuel Kant. Ustedes ya se acuerdan, ¿no? Hemos visto, va, es el subjetivo objetivo, entonces eso es. Pero sobre las ideas, ¿ya? A ver, ahorita vamos a ver un punto. El criticismo kantiano, aquí está un poquito, solo he puesto de Kant, para que lo entiendan. ¿Cómo plantea él, no? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué, qué espero de eso que conozco? Porque si lo conocí, tengo una idea de qué es eso. Si no lo conocí, pues no tengo ni idea de quién es. O sea, me dicen, una chica se muere por voz. Ok, no la conozco. O sea, no tengo ni idea de quién es. Entonces, ok, si no la veo, pues no tengo ideas ni sé de qué es lo que se trata, ¿verdad? Para yo pueda generar unas ideas que, esta puede ser pregunta de oro, vamos a decir. Esta va a ser un poco más que especial de oro. La estética analítica y dialéctica. Sí, esto analícenlo bien. Su pregunta de oro, quizás la más valiosa. Ustedes saben niños. Ok, en la ética, ya un poquito más se va a centrar en lo que, las ideas que son aplicables y las que no son aplicables en la ética. O sea, lo bueno y lo malo. Vamos a hacer una guerra, vamos a decir. Gracias.